Si me iban a, tú sabes, me iban a trascar, yo andaba con el motor en la avenida y hubieron un par de en un carro que lo que hicieron es que me trascaron en el motor yo supe que salí corriendo, me soban a pistola y de todo y lo que me dijeron estaba como que me tocaba a mí, que a mí que lo cruzara porque ellos me iban a violar, lo que yo corría mandarme, tú sabes, por mi vida en verdad si me mando más para adelante lo que va a ser yo me van a valiar yo lo que quiero es defender ¿El nombre tuyo cuál es? Leo ¿Eso fue un cachuchazo que te dieron? Sí, en seguridad ¿En seguridad? En seguridad creo que la supegada, pero la que estaba por ahí Ok